Música Nos vamos ahora con este excelente desfile abriendo La Escaramuza Reencuentro de Chihuahua La Escaramuza Reynas El Quevedeño, en el orden, bueno en el orden nos lo dieron así, el Quevedeño El Dos, aquí está el Dos, Tavariz Sim Y cerrando, el equipo de El Pitallo Los anfitriones de este próximo evento nacional El Tordillo Melado Vamos a ver cómo entra ese Tordillo aquí al entrar al rectángulo de los 6 por 23 ¡Andele! Navarro Treyendo a Alcalá, Antonio Eseves por el equipo Amigos, el gusto de estar. Bien, tenemos a José Quesada, del quevedeño. Ahí se viene. Vea nada más, a qué velocidad le imprime y se lleva esa punta. Claro que sí. Ahí tenemos a José Quesada, iniciado por el lado derecho, por el lado de la vara. Vean, bien sentada la pata derecha. Ahí está, una muestra de la excelente rienda. Vean la posición de cabeza de ese cuaco, natural, sus movimientos. Sin renegar para nada, al contrario, parece que lo hacen con gusto. Vean ahora, por el lado izquierdo, por el lado de montar. Igual, bien sentada la pata izquierda. Y ahí estamos arrancando, como dicen, por ahí, con todo. Eso, esto es bueno. Ah, qué manera de mandarlo ahí para ese medio giro. Bien, amigos, ahí tenemos a Quesada. Bien manejando ese ejemplar bonito. Bien charro, como dicen por allá. Este bonito ejemplar de la familia de los moros. Ahí, como dicen, si es moro, es oro. Y ahí, José Quesada, en ese momento, saluda al respetable entrega a la cala. Y dónde está este público del millonario 2015. Aquí está presente, claro que sí. El Toñeras, aquí entrando. Aquí el rectángulo de los seis por veintitrés. Saluda al respetable en un hermoso... Ahí se viene, lo desprende rápidamente, ve usted. Cómo le baja, le baja recio. ¡Ay, Cuaco! ¡Qué bonito entró! Vamos a ver cómo quedaron ahí las marcas que dejaron los cuartos traseros ayer. Cuarenta y un calado. La punta está presentada a tres tiempos, diecisiete metros, noventa centímetros. Ahí está, el aplauso para el caballo, ahí moviéndolo ahora por el lado derecho. Toño, vea usted, la forma de mover los caballos. El día de ayer nos preguntaba algunas familias, y tuvimos que platicar con algunos arrendadores, aunque sabemos por ahí un poquito de esto, pero para estar más seguros. Y fíjese usted cómo avisa al caballo. Primeramente lo avisa, o sea, le da la juntadita de la escuela para donde lo va a mandar. Y luego le va rimando la escuela contraria para que el caballo esté dando los lados. Es la forma de mover el caballo. Usted vea las piernas ahí al charro, el medio lado. Vea usted cómo lo acomoda. El caballo debe estar bien parado. Si va para la derecha con la patita derecha. Si en la izquierda ahí vea cómo lo acomoda y lo regresa muy bien. Y si lo hace, igual le vamos a dar un fuerte aplauso al caballo. Un fuerte aplauso al caballo. Que estuvo haciendo bien los movimientos. Gracias. Ahí se va hasta los cincuenta. Antonio Aceves, el Toñera Aceves. Aquí entrando Ricardo González. Saluda al respetable. Hermoso caballo. A toda velocidad. Aquí lo trae Ricardo. Ricardo le habla ahí entrando. ¡Eeeh! 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 Hermosa punta de este cuaconón. Un espectáculo de lujo el día de ayer. El caladero, caladero abierto. Cuarenta y un caballos. De lo mejor que hay en la República Mexicana. Hoy por hoy, el millonario uno de los campeonatos. Este es el mejor campeonato bien organizado y con la participación. La punta está presentada a tres tiempos. Veintiún metros, diez centímetros. Moviéndose el caballo por el lado derecho. Bien apoyadito. Vea usted. Bien apoyado. Ahí de la patita. Y a los caballos. Un fuerte aplauso al caballo. Eso. Este público conocedor que ha estado todos los días. Y lo va a mandar Ricardo por el lado izquierdo. Este es el lado. El lado de montar. Se acomoda en su cabecita el caballo. Se apoya con la patita izquierda. Se impulsa con la derecha. Y bien. Llegando también el aplauso. Hay que aplaudir a los caballos cuando las cosas salgan bien. Hasta los cincuenta como lo marca el reglamento Char. Una bonita montura piteada de bastos redondos acorde. Ricardo González. De la gente. La gente del pitayo. Sí, señor. Se está acabando el tiempo ahí. Ahora sí. Sale la yegua. Ahí, ahí, ahí. Ahí. No, suerte. Cero. Ahí está ahora sí. Alejandro Cos. Suelta. Y una. Y de una. Cero. Los gallos. Ahí está remolineando. Esperando que salga la yegua. Suelta. Sale la yegua. Remolinea. La pone. Y ahí, ahí, ahí. Cero. Ahora sí. Dice venga. Sale la yegua. La mide. La pone. Y ahí, ahí, ahí. Sí, señor. Ahí está. Parando a esta potente yegua. Y le pone número a la casa. Y le pone número a la casa. Y nos vamos ahora con Guillermo Muñoz. Muñoz Ledo. Sí, señor. Ahí está. Sale la yegua. La mide. La pone. Cero. Le damos la bienvenida. A todo el respetable público. Que se ha dado sitio aquí. Para engalanar. Este campeonato. Ahí sale. La pone. Ahí, ahí, ahí. 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 Ahí, ahí, ahí. Algo pasó ahí. Ahí está. Soltando. Y agarrando a esta yegua pinta. Que nadie la había parado. Sí, señor. Sí, señor. Gustavo Sánchez Haciéndola En grande Inicia tiempo Dos puntos de infracción Boca Beste de Madrid 10 metros Rebaza el minuto Entra tiempo de infracción Así suena el mariachi En la primer final del día La culminación No hay fortuna Cero con dos puntos de infracción Por exceder el minuto para pedir la yegua Ahí viene el primer equipo Rancho El Quevedeño Antonio Mora José Manuel Macías Y Gustavo Carvajal Lo recibimos con un aplauso Tamarici Rodrigo Soto Ricardo Sermeño Y Antonio Aceves Y por el pitayo Juan Jaime Muñoz Ledo Ricardo González Y José Antonio Salcedo Ahí sale trabajando Sonovillo Le pepe del rabo Lo viene estirando Ahí está Redonda derecha De 12 horas No por la distancia 13 Toño Mora Que recibe El reconocimiento del público Ahí está recibiendo Le pepe del rabo Lo viene Arcionando y estirando Y en terreno corto Medio izquierdo De 6 Y en terreno corto La distancia 7 Ahí está Gustavo Carvajal Recibe sonovillo Le hace los honores Lo estira Lo estira Y en terreno de cuenta Vean nada más Que puerta tiene este guapo Lo recibe Le pepe del rabo Lo estira Lo estira Y en terreno de cuenta Ahí la de 6 Dos horas Por la distancia No No hay lienzo Ahí está En puerta Ricardo Cermeño Lo viene trabajando El famoso El famosísimo Toñeras Ahí viene trabajando Su novillo Y rápidamente Y en terreno corto Ahí está Recibiendo su toro Lo viene trabajando Sí señor A ver la porra Del pitayo Media derecha De 10 Ahí está Sí señor En terreno de cuenta Lo viene trabajando Le arsiona Le estira Y en terreno corto Y en torno Ya tenemos que se viene trabajando Antonio Moro Piña Hay que verlo Estira Y derriba En terreno Bueno Nos vamos ahí Con el siguiente Goleador Que viene trabajando Ahí derriba En terreno corto En su segunda Oportunidad Ahí viene trabajando Y en terreno de cuenta Pinto de Colorado Sale Lo recibe Lo arsiona Lo estira Y ahí Ahí está Metiéndole Esta redonda Ahí está Saludando Le pepe En el rabo Lo estira Y en terreno corto Lo derriba Vamos a ver Toño Ahí viene trabajando Lo Le avienta El zapatazo Y lo estira Y ahí está En terreno de cuenta Ahora defendiendo Los colores Del pitayo Ahí está Sale Le pepe Del rabo Lo estira Y en terreno corto Vamos a ver Que dice Toño Salcedo Toño Venga Toño Ahí está Haciéndole Los honores Lo estira Y ahí Lo redondea Redonda derecha De dos Por la distancia Trece Inicia Tiempo Derribando En terreno corto Y ahora Si viene Toño Salcedo Ahí lo viene Trabajando Lo estira Lo estira Y ahí Ahí Bueno Derecha De dos Puntos Bueno Amigos Aquí tenemos Este coleadero Luciendo Bonito Este ganado Aquí tenemos Antonio Morapiña Amigos Precisamente Ahí se viene José Manuel Macías Trabajando Una derribada En terreno De contabilidad Positiva Y de adicionales Redonda derecha De dos Y una Distancia Trece Ahí tenemos Precisamente Ahora En torno Decíamos Que Algo muy significativo Viene Precisamente Gustavo Carabajal Gastel En terreno Corto Hola Ahí se viene Ricardo Cerveño En torno Redonda derecha De dos A la distancia Catorce Tenemos Desde luego El ganado Parejo Para todos Como decimos Ahí se viene No hay Suerte Para Antonio Con Jaime Muñoz Ledo En torno Por Rancho El Pintayo Claro Que sí Amigos Tres Extraordinarios Equipos No podía Dejar De ser De esa Forma Porque Tenemos Lo mejor De lo Mejor De Lienzo Charro Rancho Santa María Que luce De verdad Esplendoroso Me gusta Como dice El dicho Ahí se viene Trabajando Y no hay Suerte Para Ricardo Es algo Muy importante Que todos Tengan Veamos Que parejo Este el ganado Vemos Ahí Se agarra Y José Antonio Salcedo Felipe A ver Donde andas Para ver El sonido Se viene La escaramosa Reencuentro De Jiménez Chihuahua A ver Señores Del mariachi Inicia Con concepto De cruce Es el acierto Ahí cruzan Es combinado Con este otro Que son los caracoles Con giros De 360 grados Que barbaridad Amigos La mujer mexicana Ahí la tenemos Y ahora Este es el Sarape Es un pase Preparando Ahora el siguiente Ejercicio Reguiletes Giras Y ahí está Ahí son los remolinos Giros de 360 grados Las ocho Al mismo tiempo Así es de que Ahí vemos Ese reboso Y ahora Qué bonito Es esto Amigos Aquí tenemos Ahora preparando El siguiente Movimiento Y ahora se vienen Ahí en el centro Saben que Vamos a ver Este ejercicio Que es la coladera Ahí tenemos Cuatro en el centro Y cuatro cruzan Casi al mismo tiempo Y ahí Mico Qué susto Se lleva A veces uno Este fue el tapete Concepto de cruce Y ahora preparan Este ejercicio Vamos a verlas Vean nada más Ellas Están haciendo Ahí El abanico Saben para qué Sirve el abanico Todo este hermoso Público Y además Les gusta mucho A las escaramuzas Porque les da tiempo Para que Todos podamos Aplaudirlas Vamos a poner Atención amigos Porque aquí Un bonito Ejercicio Libre Que la estrella Y de esta manera Remata Perfecto Remate Con la estrella Escaramuza Charra Reencuentro De Jiménez Chihuahua Ex campeona Nacional Rancho El quebreño Abre la puerta Ahí sale A una mano Aguantándole Ahí lo que trae Ese toro Todo listo Listo Ahí Sigue Sigue con eso Ahí esa mano Como se duerce Porque el toro En el lomo Se le va Moviendo El cuero Hacia el lado Izquierdo Y quiere Bajarlo Él se prepara Y se baja Se desmonta Y el aplauso Áñale Májeme El Trabajo Estero ¡Fablete! Y yo No te voy a decir 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 No te voy Trabajo Tengo ahí Trabajo Bienvenido, dándole a dos lados, estamos en esta jornada, en esta carrera final, en el Pino de Radio, hoy por hoy, espectáculo, espectáculo de la noche, por todos los jugadores aquí, en este día, escuchando, en este día, que vengan a estar, ahí, señores, ahí todos preparados para el caso de teatro, vamos a ver que hay más distintos de remanes, a la mayor parte de la ciudad de Montaño o a la mejor parte de la ciudad de Montaño, o a la mejor parte de la ciudad de Montaño, o a la mejor parte de la ciudad de Montaño. ¡Ambaliación! ¡Ambaliación! ¡Adiós! Ahí sale, ahí sale, a una mano, a un torso, le salió, le salió ahí de cala, bien agarrado, bien agarrado este joven. Octavio Torres, está amarísimo, ya preparado. Ahí, bueno, aguantándole los reparos ahí, a este Toro Prieto. Estamos viendo a Octavio Torres, ahí acomodándose para cruzarle. Inicia tiempo para la terna. Una de las suertes más antiguas de la charrería, desde la época de las haciendas, cuando bajaban el ganado del cerro a la hacienda, a los corrales de la hacienda, para alasarlo de la cabeza y las patas, marcarlo, curarlo, y desde luego, jinetearlo y después, mandarlo al cerro. Es la suerte de la terna. Por eso se fueron acomodando estas suertes en nuestro deporte nacional, por excelencia, que es la charrería. Ahí llevando, llevando el Toro, nada más que ahora en el deporte, pues se tiene lienzo. Ahí. Ahí ese Toro. Y ahora abriendo para una canasta bonita, hasta abajo, ¡eso! Ahí sigue recogiendo su lazada. Todos y cada uno de los participantes de estos seis equipos, lo mejor de la charrería a nivel nacional. Pero a ver, aquí los muchachos están acomodando, vea. Es un lazo. Ahí se pone de espaldas y lo manda de contra. Hacia atrás. Ahí entrando, entrando, rápido. ¡Ah, Toro! Acomódese. ¡Ah, Toro! Hay una dejadita. Cuchareado, se llama ese. Cuchareado. ¡Ándale! Toñeras, ándale, Toñeras, jalándole. ¡Ah, le falta poquito! ¡Ahí nomás! Todo lo pesado. Se abre la puerta y vamos a ver esta jineteada. ¡A toro aquel! Y viene Oscar Medina a una mano. Y ahí tenemos. Rápidamente, le quita el... ¡Pueden salir! Atento a cualquier cosa. Oscar Medina. No se confía, amigo. Porque esto es un constante. Y ahí se baja. Inicia tiempo para la terna. Bueno, algo que es importante es precisamente... Vean ese resorte natural. Tranquilo. Vamos a ver si aprovecha el vuelo. Es lo que hemos visto como algo característico ya. Que los charros aprovechan el vuelo. ¡Cero! Y no llegó. Jesús Félix Aguilar, vean. Ahí tenemos esa media canasta, ese resorte cubriendo la anca en su caballo. Una lazada muy grande, pero el control que tiene el charro está manifestándose a plenitud. Ahí vemos ahora con la mano izquierda. Sí. Para que, a ver, aprovechando el vuelo, manda su soga y llega a su destino. ¡Claro que sí! Ahí está llegando. Y ahora, dando lados y manejando su soga. Sigue con el floreo. Y vamos ahora a ver. A ver cómo presente ese remate, porque el tiempo sigue corriendo. Y eso es importante. Vean qué bonito llega la soga. Cobija las dos patas. Entra una, entra la otra. Mero trámite. La calidad de este charro. Guillermo Muñoz, dedo. Estira, estira el toro. Por ahí se resiste a rendirse. Pero ahí está. Rindiendo costilla y paleta. Y de esta manera. Ya. Ahí está limpiando. Y venga el aplauso del público. Para esta terna. Claro que sí. Bonito ambiente. Se abre. Ah, Llegua Tordilla. Ahí aguantándole, aguantándole los reparos a esa Llegua. Eso sí. Aguantándole todos los reparos. A Llegua Tordilla. Fuerte. Llegua Tordilla. Aquí pueden apreciar. Inicia tiempo para que se desmonte el jinete. Ahí. Se va. Ahí. Se va. Se desmonte. Ahí el aplauso. Cuatro puntos para haber salido. Un integrante. Le mete ahí un espejo. Vean, los resortes. Los girados. Los dos. Bonito. El sencillo. Le mete dos pasadas. La baja. De bigotona. La pone. La pone. Ay, ay, ay. Está fuerte. Fuerte está esa Llegua. Los resortes girados. Se vino la Llegua. El sencillo. Dos pasadas más. La manda derrodada. 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 La lleva. La lleva. Ay. Cuidado con ese jalón. Vea usted que bonito. Resortes girados. El sencillo. Ahí le mete dos pasadas. La manda. La manda de máscara. Ay, ay, ay. De tres, tres. Se prende. Se enciende aquí el ambiente. Inicia tiempo para devolver. Se levanta. Espejo. Se vino la Llegua. Cambia el sencillo. La prepara para una mascarita. Y la manda hasta la pared. La vuelta. Ay. Ay, Riata. No te revientes. Que es el último galón. Retinta golondrina. Y ahí levanta. Le cambia. Por la espalda. Resorte girado. La cambia el sencillo. Vea usted como la va a mandar ahí. Máscara de espalda. Máscara de espalda. Máscara de espalda. Ay, ay, ay. Mis otras. Aguas. Estas ya se me rompieron. Ahí. Con otros resortes girando su cuerpo. Para incrementar la puntuación de su equipo. Se viene un tranco lento la torilla. Vamos a ver ahí como le baja la vuelta. Se la manda. Y la va a bajar de bigotona. Es. Este. Guillermo Segura. Vamos a ver. Les decía de las yeguas. Como ven esa cuaca tornilla. Esa jineteada. Sacudiendose bonito. Y el jinete. Guillermo Segura. Bien asegurado en el lomo de esta cuaca. Qué bárbara. Ahí les decía que esa calidad de yeguas. A su décimo octava edición. Dieciocho años de hacer una historia. Para llegar a lo más grande. Ahí está el aplauso del público. Donde está el aplauso. Venga. Todos. Le debe. De lo de las colas. La güera. Así es de que viene. Está soltando. Y ahí. Ay amigo. Ahí vemos un espejo de cuerpo entero. Un resorte más con giro. Se viene un resorte sencillo. Se viene la yegua. Vamos a ver ese remate. Lleva la mangana. Y la derriba. Amigos. Sí. A este campeonato. Millonario. Ahí tenemos. Alejandro. Cos y León. Viene la yegua. Suelta. Ahí. Está estirando. Y derriba. Qué bárbaro. Cambio. Resorte más. Ahora viene. Viene la yegua. A buena velocidad. Está soltando. Suelta. Suelta. Ahí. Se va esa oportunidad amigos. Cambio. Por la parte posterior. Otro resorte con giro. Y viene un resorte sencillo. Viene la yegua. Viene. 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 Está soltando. Ay amigo. La lleva. Y vean la técnica. Con qué tranquilidad. Bonito. Ahí lo vemos. Resorte. Viene. La yegua. Está mandando la mangana. La lleva. Y la derriba. Ay amigos. Vamos. La trae una de diez por diez. Ahí se abre. Se abre la puerta. Ay yegua. Ahí. Salió extrañada. El charro aguantándole lo que trae esa yegua. Miguel Martínez. Y en el caso. Pero parece que era todo lo que traía. Y algo quedó mal. Ahí a veces se atora. Desde luego las vueltas son. De más. Asegurando. Abro. Y el aplauso. De este público selecto. Conocer. Levanta ahí con un espejo bonito. Los resortes girados. Lo repite ahí. Dos. Un sencillo. Nosotros. Que floreo. Tranquilo. Lento. La baja de gonna. La lleva. Ahí está. La primera. La primera. La primera en la frente. El resorte girado pillado entrado. En la logically rolls csivec letiturer. En el glor-ero. Le pete apartado. La關a. Then contra. De ahí. Versampa. Entrando ahí. No van туда. El resortes girado encontrado. el resorte en el sentido de la reata girado y un sencillo vea como levanta con dos pasadas, va a mandar de máscara según la posición que está, se la manda, la lleva al cuadril y ahí está ahí atrás el sencillo le manda ahí de mascarita a la reata no te revientes, ándele esta es la primera de Jesús Félix un resorte, cambio por la espalda, se vino la yegua la manda con otro resorte, le va a dar vuelta a la manda de máscara, de espalda del caballo, el resorte con el cuerpo girado, la espalda otro resorte, se vino la lazana, se vino de una vuelta, la baja ahí de bigotona, la baja de bigotona, la pone ahí la pone Jesús Félix bonita, bonita Magana está muy paciente, no está se tomando seguridad y le abre ahí lo vemos hace contacto busca el momento preciso ahí lo vemos hay amigo, agarra ese amigo el aplauso de todos ustedes señoras y señores no cabe duda que esa yegua Ahí sale Hace contacto Busca el momento Ahí le pega el brinco Ahí le aguanta Ahí sus arreadores lo auxilian Sigue puesto Aguantando La yegua quiere tirarlo Ahí está buscando el momento preciso Avienta la pierna Y el aplauso del respetable Que buen paso Acabamos de ver Y ahora si Ahí lo tenemos Hace contacto Vuelve a asegurarse con la clean Espera el momento Ahí lo hace Y logra El paso vamos a ver Esto todavía no se termina Hasta que el charro Bueno Ahí lo vemos Agarra la oreja Otra Talla cero Y ahí se baja Y el aplauso del respetable Talla cero Talla cero Talla cero Talla cero Ahí lo vemos Gracias.